¡Muy buenas noches, queridos criptotiburones! Bueno, domingo, una semana que termina. Tenemos una semana que comienza con varias claves que son súper importantes. Voy a colocar la cámara aquí y digo que me vais a matar porque he hecho una compra... Y creo que voy a comprar más. Ahora lo cuento. Bueno, tenemos tres claves importantes esta semana para la economía en general. Una, hasta donde yo he tenido tiempo de ver, importante para la economía cripto. Y bueno, tenemos varias peticiones que habéis hecho a través de los comentarios. Ya sabéis que en el vídeo de la por la mañana me podéis dejar los análisis que queráis y por la tarde-noche lo hacemos. El formato que estoy cambiando, de alguna forma adaptando, porque veo que ha molado es hacer un vídeo por la mañana un tanto ilustrativo, educativo, yo que sé, ya no sé cómo llamarlo, ¿vale? O curioso, o curioso, porque pueden ser curiosidades también. Y el de por la tarde, lo que es el análisis en sí, aunque por la mañana veremos el análisis también, porque el hacerlo por la mañana y por la tarde es ver un seguimiento del mercado. Yo sé que mucha gente, sobre todo que vive alto al charco, de la cual voy a hablar en breve, porque hay cosas súper importantes que en Europa se nos pasan por alto y... Y es una pena, y es una pena que no se nos pasen y que nos las hagan pasar por alto. Pero bueno, vamos a ver cómo empieza la semana. De momento Bitcoin un poco dudoso ha intentado tirar ahí, y ahora, última hora, mil euros arriba, o sea, dólares arriba, mil dólares abajo. Está ahí tonteando, ha estado tocando de máximos 56.560 euros. Es bueno que haya pasado el máximo anterior, relativo, ¿vale? El que hizo antes de ayer. Pero bueno, está tonteando, ¿vale? Está tonteando, esperando la apertura de futuros. Lo que no quieren es un gap, eso es lo que tengo súper claro. Están controlando de tal forma que no haya gap para que no haya sorpresas desagradables. Entonces, vamos a ver cómo funciona ese canal que vimos ayer y un par de cosas. Así que... ¡Comenzamos! Suscríbete y dale a la campanita. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita. A ver si hago un vídeo del curso, porque me estáis preguntando... Perdona, es que estaba comiendo pistachos. Me preguntáis muchos, y creo que lo mejor es hacerlo en vídeo, que veáis un poco cómo funciona y cómo es y ya está. Por cierto, mañana, si todo va bien, le darán en alta a la jefa. Entonces, yo no sé si seguir dejándola allí o traérmela para la casa. Esta noche duermo yo en casa, duermo solo, para mí. Bueno, están los gatos, están los perros. Los gatos seguro que me van a posar y no me van a dejar dormir. Porque estaba muy bien, estaba maravilloso, la verdad es que es fantástico. Y bueno, es que de la cama del hospital, ya sabéis, ¿no? Me han dicho, venga, anda, vete para casa, que estás ya. Yo tengo el cuello, los hombros, la espalda, digo. Ya no puedo más. Y me han hecho un regalo hoy, me han hecho un regalo que mola. La camiseta, la de Scalpers Company. Revolution, mola un huevo. Hay algunas camisas de esta marca que también están muy bien. No las estoy patrocinando ni nada, es el par que me gusta. Y estoy contento, estoy contento. Pero que no sé qué hacer con la jefa. Bueno, déjala que venga. Que venga a casa. Bueno, Bitcoin, lo que decíamos, ¿vale? Lleva un día indeciso. Como bien decía Z esta mañana, Indecision's Day, algo así me ha puesto. Y es verdad, es que ha llegado el día de que sí, que no, que ahora un poquito va abajo, ahora un poquito va arriba, ¿ahora qué hago? Entonces, bueno, espera de futuros. Hasta que no hablan los futuros. No, vamos a ver. Yo no sé si vamos a poder, a ver. No lo tengo por aquí, ahora tiro otra vez para abajo. Llevamos una muy buena semana, vamos a ver cómo cierra. A ver, a no ser que de repente en cinco minutos, ¡ah, boom! Y se nos venga por debajo de este punto, o incluso del punto amarillo, ¿no? Debería tocarlo. Y pues, la semana es buena, se nos queda a las puertas de esta subida. Un apoyo aquí, que se fue muy profundo, pero el cierre. Y para arriba. Entonces, es una zona súper importante. Y más importante todavía, la que tenemos marcada en blanco. La zona de 58.726,72 marca, no sé. Bueno, 58.750. ¿Por qué? Porque, vuelvo a insistir, es un cierre mensual. ¿Vale? Están aquí, estos dos, cierre y apertura mensual. Una vela súper importante, una vela importantísima. Una mecha súper mega importante. Fijaros lo que tenemos. Mecha, cuerpo, apertura y, bueno, pues una vela y luego el catablón. ¿Vale? Entonces, yo creo que es un punto suficientemente importante como para tener en cuenta un posible retroceso, no sé hasta qué punto importante. Pero, ahora mismo, soporte mensual, por ejemplo, importante, lo tenemos en estos dos cierres. No hay más. Es decir, 47.125 aproximadamente. En cuanto al mensual. ¿Vale? En cuanto al semanal, que lo tenemos que tener muy en cuenta. Tenemos aquí un soporte súper guay. En los 51.892, 52.000 para redondear. Y este apoyo que hubo aquí, con rebote, pues también es otra zona. Entonces, para mí, estos dos márgenes, tenemos ahí una zona bastante interesante de soporte. Además, recordemos que bajamos para rellenar ese hueco que había ahí, entre tal. Y entre medias, pues estaba más relleno. Entonces, hay volumen, hay precio, hay soportes de precio. Bueno, de momento, yo creo que nada que nos da de preocupar. Pero, además, tenemos a los bancos y a las grandes instituciones comprando Bitcoin para protegerse, para protegerse de la que nos viene encima. Pues, esa gente no lo va a soltar. No lo va a soltar porque tiene que rendir una serie de cuentas. Y, por lo menos, por lo menos, hasta diciembre lo va a tener. ¿Vale? Es importante para ellos intentar solventar de alguna forma, dibujar y pincelar de alguna forma sus cuentas. Y si lo pueden hacer con Bitcoin, lo van a hacer con Bitcoin. Si lo pueden hacer con tu hígado, lo van a hacer con tu hígado. Esto es así. Así es como funciona y esa es la realidad. Bien. Indeciso. Importante. Sería súper importante. ¿Vale? Un cierre por encima de estos dos cierres. Apertura y cierre. Ahí está. Aquí. En los 55.324. 50.350. Es decir, de donde estamos, para arriba. Tendríamos que cerrar el día. Vamos a ver qué es lo que hace. Porque ya sabemos que tenemos un margen de dos horas desde que abren los futuros del CME hasta que cierra el día. Es decir, dentro de una hora, creo que es a las 12, ¿no? A las, no sé si a las 11 o a las 12. A ver, es a las 12. Abren los futuros del CME. Como yo con los cambios de horario, al final me vuelvo loco. A las 2 de la mañana, eso sí que seguro, tenemos nuestro cambio de hora de mercado. O sea, cierre y apertura. ¿Vale? O sea, a las 2 de la mañana, a 00 UTC, es cuando el mercado termina un día y comienza otro. Es decir, termina una vela diaria y comienza la siguiente. Entonces, para tener un dibujito súper guay, pues bueno, cierre por encima. Que bueno, también os digo, yo tengo compras aquí, tengo compras aquí, tengo compras aquí, ya lo sabéis. O sea, yo, uno, dos y tres, la picadura muy linea. Si cae, para mí, fantástico. O sea, no es algo que me preocupe. Porque, primero, tenemos que tener cuenta que Bitcoin, en el largo plazo, está alcista. En el medio plazo, está alcista. La gente, vale, todos los que estáis, yo sé que estáis muchos, que ya empezáis a coger beneficios. Toda esta zona de arriba, los que comprasteis en esta zona de arriba, para mí es la gente que más me preocupa ahora mismo. De verdad, si tenéis pensado vender algo, que yo lo entiendo, que es totalmente normal. Y yo lo digo muchas veces, psicológicamente es súper importante estar estable. Vender una parte, no lo vendáis todo, porque es una pena que hayáis estado aguantando todo el chaparrón. Y bueno, pues si resulta que en la zona de 58, y llegamos, y habéis comprado en esa zona, y os ha pillado, y pues si vais a vender, vender una parte. Porque si luego viene un retroceso, podéis comprar en esa zona, y tirar para arriba. Que no vendéis nada porque no os hace falta, porque no estéis nerviosos. Vale, mejor, mejor, vale, relajaros. Pero es que, a mí es la gente que me preocupa, sobre todo la que no ha sido lo suficiente pudiente, o no ha tenido tal, para haber podido mejorar su posición desde esta compra, en toda esta caída. A mí es la gente que, oye, pues de verdad me preocupa. Los que hayan podido promediar, o los que tal, pues bueno, pues... Y los que han vendido, pues ya han vendido. Mucha gente que se queda fuera del mercado, ¿no? Bueno, mañana hablaremos sobre los errores que se comete cuando uno es nuevo. Y yo creo que más de uno nos sentiremos identificados, ¿vale? Porque es la realidad, así como se hace. Entonces, bueno, vamos a ver si seguimos nuestro camino hasta esa zona de resistencia importante. Que la podamos, de alguna forma, no hacer un gran retroceso. Pero bueno, creo que entre las dos líneas amarillas puede estar el retroceso, tranquilamente. Y estará fantástico y genial, seguro que estará muy bien. Esta semana, claro, es importante, resultados de los bancos, ¿vale? Esos bancos, decíamos, que son los que están ahora intentando refugiar sus resultados del año, del último trimestre. Y que en adelante van a seguir con Bitcoin intentando, pues... Claro, que no deja de... O sea, los bancos son un negocio. Y lo que no van a hacer va a ser, en la medida de lo que puedan, que les afecte, pues, esa inflación tan brutal, tan brutal que tenemos. Tener en cuenta, yo tengo claro que a partir del primer trimestre, si no, el segundo del año que viene, Estados Unidos va a subir los tipos de interés. Mediados de año, finales... O sea, segundo trimestre, tercer trimestre, Europa dará un toque y los subirá. Eso va a generar una serie de problemas que al final van a ir en paro, va a ir a contratos más precarios, va a haber una serie de cosas. Entonces, hay que ahorrar, hay que guardar para cuando no haya, porque vienen tiempos bastante duros. Vienen tiempos bastante duros. Y yo no sé cómo se va a solucionar todo esto, pero es complicado. Bien, creo que también dan la semana que viene el paro de USA, de Estados Unidos. Los índices de paro, no sé. Bueno, si alguien se acuerda y lo sabe, que me lo ponga en comentarios, porque tal. Para el mundo cripto, importante la noticia que hay es Ripple, resolución, teoría. En teoría, el día 14, el jueves, vendrá la resolución de Ripple. Yo he comprado Ripple, ¿vale? Compré Ripple el otro día. Creo que voy a comprar algo más y tiene una pequeña caída, no sé si entre hoy o mañana o pasado. Ojalá es que estamos abriendo la semana un poquito a la baja, luego ya nos vamos para arriba. Entonces, vamos a ver cómo juega esta semana. No sé cómo va a jugar, porque también pensamos que el fin de semana podía tener ese retorno, esa vuelta atrás y no lo ha tenido. Entonces, a lo mejor la tiene ahora en los primeros días de la semana. O sigue tirando para arriba y el retorno atrás viene después. Entonces, Ripple, yo pienso que si no ganan, van a estar muy cerca. Todo, que suba más o no, lleva un 30%, una cosa así, lleva una barbaridad. ¿Cuánto lleva desde la parte inferior Ripple? Vamos a ver. Desde el mínimo que hizo aquí hasta el máximo ha hecho un 175%. Estamos hablando aquí desde agosto, ¿vale? O desde julio. A día de hoy es un 125%. Desde esta zona de soporte lleva un 32%, cosa que está muy bien. Posiblemente tenga una pequeña bajada. ¿Veis estas zonas de apoyo que hay aquí y aquí? ¿Vale? Pues bueno, toda esta zona, en la zona de los 1.08%, cualquier importe que se acerque a 1%, ¿vale? Es muy interesante. Pero tal y como están las cosas, o hay una bajada del mercado, o que baje de 1.05% lo veo complicado. Además tiene unas zonas, ¿vale? Desde este apoyo, que bueno, viene aquí, aquí fue resistencia, resistencia, aquí se apoyó, aquí fue resistencia, y una vez que la ha pasado se ha apoyado y ha tirado para arriba. 1.02, 1.03 dólares, yo creo que ya de ahí lo veo complicado. O sea, a no ser que haya una caída fuerte. Entonces cualquier apoyo en esa zona puede ser buena compra, que yo si cae a esa zona, pues comprar un poquito más. Y bueno, pues me voy a arriesgar a ver qué es el resultado. Y sobre todo, ya no es cómo es el resultado, sino cómo se puede, cómo se interpreta. Y realmente si ya Ripple va a poder trabajar ya con más soltura, aunque le pongan una multa, eso da igual. En el mundo cripto, como el dinero es mágico, ¿no? Como decían los del otro día del programa este, pues dinero mágico, pues oye, aunque el de la minería a veces que sí es que es mágico. Joder. Pero bueno, guay, es mola, mola, mola. A mí esto me encanta. Entonces, bueno, vamos a ver cómo es el resultado. En cuatro horas veis el picazo que ha hecho. Es normal que ahora tenga una recuperación, tiene que ir atrás. Porque la subida hoy ha sido potente un 30%. Hemos visto, pues es una barbaridad. En una hora ya está ahí relajando el fuelle, cargando el tirachinas otra vez. Y vamos a ver hasta dónde nos lleva. De momento, pues bueno, yo con que si me hace un... Mira, desde donde estamos ahora mismo hasta el máximo anterior ir a pasarlo es un 20%. Y si cae alguna cosa más abajo, pues hasta dónde está ese máximo anterior, estamos hablando de un 35%. Que si gana, no es que vaya a hacer ese 35%, es que se irá por este otro máximo. Entonces, bueno, vamos a ver qué tal. Vamos a ver cómo sigue. Es una clave muy... Perdón, muy, muy importante. Es Coca-Cola sola, ¿eh? No penséis que... Yo no veo, no me gusta el alcohol quitando algún buen vino de vez en cuando. El mercado contra el... Bueno, vamos a ver primero Ethereum. ¿Vale? Ethereum, que está ahí tonteando. Está más flojo. Está espesito Ethereum, ¿eh? ¿Quién me pedía Ethereum? Jaime. Jaime nos ha pedido Ethereum. Vale. Está Bitcoin independiente como todo el mercado. Pero sí que es cierto que Ethereum tiene una zona aquí. ¿Vale? Esta zona que hay aquí en los 3.348. Que podría ser... Coincide además con la EMA 20. ¿Veis que hay que buscar confluencias, ¿vale? Es lo que yo insisto mucho. Insisto sobre todo mucho y procuro enseñar. ¿Vale? ¿Veis que aquí hay una zona que fue resistencia? Resistencia. Aquí cuando cayó también fue resistencia y luego se pasó. Se perdió. Y hay un antes y después de que lo pasa o no lo pasa. Aquí la pasó, se apoyó y fue hacia arriba. ¿Y ahora qué pasa? Que encima de... Que es un soporte ahora... Porque lo hemos pasado hacia arriba. Si lo pasamos hacia arriba, una resistencia se convierte en soporte. Un soporte que perdemos se convierte en resistencia. Entonces ahora mismo es soporte. Vaya liga. ¿Qué tenemos además en la misma zona? Tenemos la EMA 20. Tenemos la media de 50. Tenemos un montón de cosas que nos pueden indicar. Aparte que hay una serie de confluencias que puede venir a apoyarse aquí y rebotar. Ni siquiera tiene por qué llegar. Pero... Porque como tenemos aquí este escaloncito. En 3, 4, 1, 9. Pero bueno, ya veremos. Ya veremos, ¿vale? De momento vamos a ver cómo se desgasta Bitcoin, cómo se desgasta Ethereum. Ahora en la apertura, apertura y cierre. Vamos a ver qué narices quieren... Recordar que Ethereum, ¿vale? Que yo sé si os olvida. También tiene futuro del CME. ¿Vale? Cuidado. Ethereum en futuro está más arriba. ¿Vale? Yo creo que cerro más arriba. Vamos a ver en 4 horas que nos dice. 3.571. ¿Vale? Y aquí estamos en 3.400 y pico. Bueno. Pues está por encima del C. Cierre. Vamos a ver qué pasa. ¿Vale? ¿Qué indica el dibujo de Ethereum de futuros? Pues fijaros. ¿Vale? Y aquí tenemos una zona diferente. Vamos a dibujarla. Porque es que... Igual que con Bitcoin, nos fijamos en los futuros que ahora lo vamos a ver. Con Ethereum también. Tenemos este soporte, que fue una resistencia, que la hemos pasado. Tenemos aquí varias confluencias con... Va a haber un cruce entre 50 y 200. Ya se cruzó en 100. Pero bueno, ya estaba descontado. El efecto del cruce no está descontado. Yo creo que no. Justo hemos llegado a esta zona de resistencia y no la hemos pasado. Estamos reculando. O estábamos reculando el viernes. Vamos a ver cómo abre y con qué ganas abre. Vamos a poner la resistencia aquí. Este máximo que hizo aquí. Ahí está. 3.687 aproximadamente. Vamos a dibujarlo como tal para que veamos que es una resistencia. Vamos a dibujarle su rectangulito también como una pequeña zona de resistencia. Bueno, pequeña zona, lo importante, porque nos han mandado a tomar por saco. Tuvimos que hacer la W y nos fuimos otra vez para arriba. Dos suelos y ¡pum! Hay una cosa que me gusta y otra que no. Es decir, todos estos cruces, toda esta zona que hay aquí, me gusta bastante. Pero la EMA20 no sé si va a aguantar. Si aguanta, hace un falso cruce aquí con la línea nitro. O ni siquiera llega a hacer cruces. Simplemente apoye y rápido sale para arriba. Bien. ¿Por qué? Porque se nos iría directamente a por los 4.000. Sin dilaciones. ¿Vale? En diario, ¿qué nos pasa? Pues que hay bastante volumen en la zona. Bastante más que, fijaros, ¿vale? Bastante más que en esta zona. Mucho más que en esta otra subida. ¿Vale? Esto estamos hablando de futuros. Evidentemente, esta aquí acababan de salir. Todavía no había mucha chicha. Pero, vamos a irnos aquí. ¿Vale? Si nos fijamos ya en esta gráfica, tenemos bastante menos volumen que en esta zona. Que en esta zona y que en toda esta subida. ¿Vale? En esta zona intermedia, pues bueno. Entonces, es lo que no me mola. El volumen. Aquí el rey normalmente del mercado, el rey de lo que sube y de lo que baja, es el volumen. Y sin volumen, poca chicha. Y vamos a ver qué hace Bitcoin. Él hará lo que haga Bitcoin. Y Bitcoin, volvamos otra vez a lo mismo, pues ya se está desinflando. Tiene sus futuros y bueno, pues tiene que hacer lo propio. Vamos a ver qué naices quieren hacer estos futuros. Y dependiendo de lo que quieran hacer ellos, así haremos nosotros. No nos engañemos. Esta es la realidad. Pero bueno, vamos a esperar cómo abren y vamos a ver cómo está el gráfico de las demás. Koti, bueno, Koti tiene aquí una zona importante. Desde aquí hasta aquí. Incluido ese pico de soporte. Pero vamos, el soporte más inmediato es esta zona. O sea, vamos a ponerlo aquí. ¡Ping! Le ponemos aquí soporte y asunto arreglado. ¿Vale? Pues más o menos, además ya tocó aquí. O sea que es probable que pueda venir a hacerlo. Pues probable que haga lo mismo que hizo aquí. ¿Ves que aquí hizo un seseo la EMA20 con nuestra línea nitro? De momento, mientras la línea nitro siga alcista, los curses que cogemos son los verdes y los amarillos. Los rojos para abajo no. Entonces, vamos a esperar. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué más tenemos por aquí? Compound. Están todas desinflándose un poco. Cago en 10. Compound se nos está desinflando. Está justo en entrada. Bueno, claro. Ahí se queda. Se están desinflando bastante porque Bitcoin está diciendo que me voy un poco para abajo. Vamos a ver cuánto de realidad hay. En el porcentaje de cambio, bueno, tampoco hay. 8% tampoco es nada de otro mundo. Bien. Peticiones también. Tenemos OGN y OMI. Pide Ricardo. Vale. Pues vamos a ponerlo por símbolo porque si no yo me pierdo. OGN. ¡Pam! Pues a ver. Uy, está muy parecido a lo que acabamos de ver. Tienes soporte. Tienes este mínimo. Hizo una danieva. Se fue para arriba. Perfecto. Y ahora está buscando una zona de soporte. En principio, es que claro, tienes aquí, estas son las inferiores, pero tienes esta con esta. ¿Puede venir a hacer un doble suelo? Podría, perfectamente. Creo que la idea, sobre todo por la forma que ha hecho este dibujo, veis que está bajando, baja. Y si tiramos una línea de tendencia, vemos que la hemos pasado. La idea es bajar un poco para volver a subir. Creo que aquí está intentando iniciar una estructura alcista. Entonces, no tendría por qué caer hasta aquí. En teoría, desde donde sale este Adani y donde se unen los vértices del Adani y el Eva, aquí debería de ser una zona de soporte, pero la está perdiendo. Con lo cual, no puedo hacer una apuesta clara. Ahora mismo, si nos fijamos en la línea de tendencia que podemos trazar, lo que ha hecho ha sido pasar y estar haciendo un pullback. Lo interesante y lo importante sería que no la perdiera. Vamos a ver cómo cierra el día. Si no la pierde y es el pullback, después del cruce, en el momento de que se haga un cruce de media, si veas por aquí una crucecita, que ya tenemos una, le falta la bola verde, pues posiblemente se irá para arriba. En teoría es la pinta que tiene que va a hacer. Otra cosa es que lo haga, ¿vale? Y si nos llevamos la línea de tendencia a los cuerpos, ¿vale? Estamos en las mismas, es decir, pasó la línea de tendencia, ahora cruce de medias y nos deberíamos ir por lo menos a por la de 50, que ya si intento ir muy rápido, ¿vale? Pues ahí es donde tenemos que irnos. ¡Ay, continúo! Que me han hecho una videollamada desde el hospital para darme las buenas noches. Bueno, y para que no me olvide de ir mañana a recoger la tela. Entonces, bueno, es lo que tiene ahora mismo, ¿vale? Si nos vamos como buenos puristas a la línea de tendencia, más o menos nos podría caer. Yo sería partidario de ponerla ahí, ¿vale? Un toque aquí, un toque aquí, un toque ahí, ¿vale? Un toque, toque, toque. La ha pasado, ha hecho pullback, o está haciendo un pullback más grande, no lo sé. Yo creo que esto es una pérdida de potencia, junto a regla. Vamos a ver si termina haciendo una vela más positiva. Si pasa esto y pasa este máximo anterior, que se viene a la media de 50, el siguiente objetivo, la de 200, que además coincide con este máximo relativo anterior, ¿vale? En la zona de 1,13. Si no, y busca un doble suelo, entonces buscar la línea de tendencia más inclinada a esta zona para buscar un doble suelo antes y un posterior cruce en ese momento. Pero yo no sé, yo no sé, es que está raro. Está el mercado hoy, está muy espeso. Estamos en domingo, es que es, ah, está pesadito. Yo ya he llevado un día muy, muy raro el mercado. ¿Qué más teníamos por ahí? Omi. Omi yo creo que no la tengo. Omi, bueno, vamos a añadirla. Omi. Ah, claro, como Omi, pero Omi Sego. O no es Omi, no es Omi Sego. Omi Sego. Qué cachondo. No, Omi es Omi USDT aquí en OK, se mantiendo. Bueno, vamos a verlo aquí. Imagino que es esta. Omi, si no, no tiene sentido. Hola, 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 a ver esto que es. ¿Esto que es? Uno, dos, tres, ha hecho tres máximos. A ver, está en sobre, sobre compra brutal. Además, si tiras una línea de tendencia, la está tocando y cada vez que la toca se va abajo. Abajo, abajo, abajo. Abajo me refiero a esto, ¿vale? Las correcciones que está haciendo. Son inicio de Golden Pocket, aquí, son... Bueno, aquí lo podemos dar desde la salida. Sí, pero aquí ya se ha ido Golden Pocket profundo. Entonces, puedes esperar que aquí pueda bajar hasta esta zona y seguramente nos va a marcar... Vamos a ver, aquí nos marca del impulso. Entre esa del impulso nos puede marcar, pues sí, más o menos 0, 0, 0, 6, 6, 6. Y del total... Es que es muy joven. Pues fíjate, 0, 38, 0, 0, 6. 0, 0, 0, 6. 0, 0, 0, 7 ya es Lisbon, pero 0, 0, 0, 6. Vamos a ver, es que es muy joven, no te puedo decir mucho más. Esto, a ver, ¿qué nos dice? Preserge. Vamos a buscarlo en el CoinMarketCap, recordad. Preserge, os lo aconsejo, que os den algo. Omix. No, pero no es esto, ¿no? Esto es Omix, Om-E-X. E-C-O-M-I, esto sí. Es O-M-I, E-C-O-M-I. Vale, es un token, el ranking está el 209. NFTs coleccionables. De estos que hay tantos. De estos que hay tantos, a no ser que tengan unos socios en condiciones, una serie de cosas. No. A ver qué nos dice. Ok, script.io, bitfor, bueno, donde salen todas las, normalmente, todas las, al principio, todas las orillas. Y luego ya va ascendiendo. E-C-O-M-I, B-B-Wars. Vale, estamos hablando de Comic-Con 8 y diferentes formales. No, es B-B-B, bien. Batman, Superman, Harley Quinn, Ghostbusters, NFL y MLB. Por la NFL. Es por lo mejor. Por lo demás. Bueno, pues que estos ya los tienen otros también. O sea, no sé. Para Wonder Woman, sí. Para Wonder Woman damos lo que haga falta. Pero, es que en DC Comics ya los tienen otros. ¿Sabes? Por eso, cuidado con estas cosas. Que, bueno. Bueno. De momento, el historial que tienes es muy pequeñito y no podemos decir gran cosa. Pero, lo único, asegurarse que los socios, etcétera, etcétera, son los que son. Poca leche más. No lo puedo decir más. No puedo jugar nada de algo que no conozco. Bueno, Javi pide algo. Vamos a por Algorand. Algo bajando un 6.25. Está como todas. Un poquito ahí diciendo. Va a haber un poquito de sangre esta noche. No sé si va a haber mucha. Algorand, bueno. Pues tiene el soporte. Aquí lo tienes. Primero tiene la media de 50. Tienes aquí una confluencia interesante. No sé. Por atrás. Fue. 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 Pues mira. De máximos. Tienes ahí una zona de soporte que te puede funcionar en 1.7.1. Vamos a ponerlas. Vengue. Vamos a ponerla. Bueno. Más o menos. Aquí. Me gusta. Vamos a ponerla. Aquí, ¿vale? Para que toque aquí. 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 1.70. Para redondear. Y luego tenemos estos dos mínimos que hizo. ¿Vale? En la daniva. Que bueno. No ha hecho absolutamente nada. En 1.57. Que lo vamos a poner aquí también. Pan. Y. La media de 50 que está haciendo aquí. Está entre medias. ¿Vale? Vamos a ver hasta dónde baja Bitcoin. Que quiere corregir ahora por la noche. Que está haciendo el tonto para la apertura. Ya sabéis. Para el tema de los gaps. Y de esto está dependiendo. El resto están bajando. O sea. Seguramente que Bitcoin está. Pues eso. Vela roja. Antes estaba verde. Hacia arriba. Ahora está roja hacia abajo. Y decíamos que teníamos que cerrar por aquí encima. Y estábamos ahí. Pues ahora ha bajado todo esto. Pues están los demás. Haciéndose popo. Y. Y cae. Y cayendo. Pues ya está. Si cae a 1.57. Creo que es una buena zona. Aunque yo creo que debe de poder quedarse antes. Y todo esto es porque va a caer Bitcoin. Bienvenido sea. Si no. Pues malvenido sea. Un poco te puedo decir. Porque como estamos en la noche rara. Pero vamos. Aquí tiene dos soportes. Muy muy claros. En 1.70 y 1.57. Y en Bet. Que también lo pides. Por pedir que lo quede. Venga. Seguro que coincide alguna de las que estoy buscando. Bet. Aquí Bet. Tengo ya aquí unos líos. Este canal se perdió. Esta línea cede a la existencia. Además la media de 200. Según haya de tocarla. Se nos ha venido abajo. Porque. Lo que está pasando ahora mismo. Con el precio de Bitcoin. Que está desciendiendo un poquito. Pues está desciendiendo un poquito más. Tienen que sufrir. Es lógico. Para eso son altcoins. Fíjate que además. Tenía un toque o otro toque. Cuando ha venido a buscar este punto. Lo iba a pasar. Pero. ¿Qué ha pasado? Pues que cuando lo iba a pasar. Que era algo ideal. Pues ha hecho. Nos vamos para. Para el gel. Bueno. Para el gel de momento. Vamos a ver si. Aquí tenemos cruce ya positivo. Lopage. Bueno. La línea de esto está bajando. Pero bueno. Estamos en una zona de zig zag. Entonces tampoco podemos fiarnos demasiado. Tenemos la media de 100 aquí debajo. La EMA 20 aquí. Puede apoyarse en cualquier momento. Y tira para arriba. Puede apoyarse la media de 100 y tira para arriba. ¿También puede perderla? Sí. Y si la pierde. ¿Dónde iría? Pues mira. Tenemos este pequeño soporte. Que está coincidiendo justo con la media de 100. Y. Y ya el mínimo anterior. No tenemos otra cosa. Si es que. Bueno. Este punto que hay aquí. Este y este aquí. Pues 0.89. 0.9. ¿Vale? En 0.90. Pues tenemos aquí otra zona. Que puede ser. En un momento dado. Ahí. Un poquito más arriba. Más o menos ahí. 0.88. ¿Vale? Aquí tenemos una zona de soporte. Coincido con este mínimo. Aquí hubo un máximo. Aquí hubo un mínimo. Como que bueno. Pellizco hasta la media de 200. ¿Vale? Si. Estamos diciendo que no estamos en un cripto invierno. No lo estamos para nadie. Pero. Eso no quiere decir que no haya correcciones. Y que no podamos ir atrás. Y ahora mismo es lo que está pasando. Es decir. Hemos subido todo este pellizquito. Que. Es un. 50%. Desde aquí. Hasta aquí. Entonces no podemos esperar que no tengamos un retroceso. Lo estamos teniendo. De hecho. El retroceso. De este ascenso. ¿Vale? Si se viene a apoyar aquí. En 1. En 0.1. Sería ideal. Porque tendría una furia de este tipo. Ya. Pim. Pam. Se nos podría venir fácilmente. A esta zona. A esta zona. Perdón. A 0.13. 0.13. 0.14. Si se viene un poquito más abajo. Pues ya tendríamos que hacer mediciones. Si nos viene la media de 100. Ya está tocando el inicio de Golden Pocket. Y bueno. Pues ya sería el siguiente ascenso. Un poquito más suavecito. Pero bueno. Los 0.13. Pues 0.13. 3. Más o menos. 0.13 y medio. Se podría ir. Bien. ¿Qué más tenemos por aquí? Más peticiones. Tenemos Humberto. MDX. 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 ¿Dónde estás MDX? No sé. Ya tengo MDX aquí. Sí. ¿Cómo no la vamos a tener? Si nos la pide Humberto. Vaya. Estamos con los bebés. Ya estamos con los bebés. Bueno. Muy buen día. Para la que está cayendo el perjilate que ahora mismo están todas sufriendo un poquito. MDX está aquí soportándose. Esta zona que tenemos aquí. Con este toque aquí. Que se fue un poquito al infierno. Este toque aquí. ¿Vale? Que además nos coinciden más o menos con esta zona de salida. Puede ser una resistencia que le puede molestar un poquitito. ¿Vale? Vamos a ponerlo como resistencia. En la zona de 1.7. Van a venir aquí cruces. Ya estamos por encima de la media de 100 y la media de 50. Con lo cual. Lo primero que es bastante probable es que llegue al 1.70. ¿Vale? ¿Qué lo pasa? Pues sabes que automáticamente se te va a 2 a por el máximo anterior. No hay más. No hay más. Tienes aquí este pequeño apoyo que hubo aquí. Entre medias. Pero yo no le daría más importancia ya que esta salida de estos primeros días es un poco escabrosa. Esto todavía sigue siendo un poco engorrosillo, ¿no? Porque hay muy poquita historia. Esto sale en verano. Entonces tampoco tenemos mucho. Pero fíjate bastante de lo que te digan los fundamentales y a dónde pueda ir. Yo sé que te gusta y que lo vas a seguir. Pues haces bien. Haces bien. Tú sigue tu instinto. Solo que nos dan pelotazos, ¿eh? Muchas veces. Es decir, bueno, pues cojo esto, lo aguanto aquí y el aguantar. Pues mucha gente con Shiba le ha pasado. Hay gente que le ha pasado con Doge. Han aguantado y, ostras, han metido un pelotazo importante. A ver, eso es uno entre un millón, ¿vale? Eso no es la realidad de las criptomonedas. Ni mucho menos. Ya veremos los fallos que se cometen. Mañana pretendo hacer ese vídeo. Por la tarde, posiblemente por la mañana no haya vídeo. Depende de cómo esté. Porque tengo que ir a por la jefa al hospital. Raúl, Raúl pide AVAX. AVAX, aquí está. AVAX contra el dólar. ¿Y qué más me has pedido? Atom. Vale, Atom. Este interés general. Vale, AVAX. AVAX tiene un soporte. Ahora mismo, clarísimo que era una resistencia. Está ahí. Es un soporte. Y además, este soporte, vamos a ponerle una zona. Porque tiene una zona. Aquí. Que esto es una zona de soporte. ¿Dónde debería de sostenerse hoy? Además, encima tenemos en esta zona, que es tan importante. Porque es importante, fíjate, la salida. Pam, para abajo. Después de sufrir, pam. Volvemos a tocar. Volvemos a subir. Nos apoyamos una vez. Nos estamos apoyando por segunda vez. Y además, confluimos con la media de 50. Aquí nos está dando el All-in-One un cruce negativo. Nos dice que compremos a la baja. Pero, ¿qué pasa? Que la línea nitro está alcista. Puede ser que sea cierto o puede ser que no. Depende de si pierde este soporte. Es decir, si yo tengo un cruce y mi línea nitro es alcista. Y resulta que pierde un soporte importante. Si te puedes poner en cortos porque nos vamos a ir a este mínimo anterior. Si no tenemos ningún soporte entre medios, que sí tenemos varios, ¿vale? Esta zona está bastante bien. La zona de 41 nos frenaría. Vamos a ponerlo. Más o menos. Tenemos aquí caída, toque, nos llegó, toque, varios toques. Lo pasamos, nos apoyamos una vez, nos apoyamos dos veces, nos apoyamos y nos vamos para arriba. Entonces, bueno. Si perdemos esta zona, nos iríamos ahí. Y de caída, pues, no estaría mal porque es un 25% más o menos. Así que, bueno. Avax es lo que tiene. Ahora bien, en el momento que rebote hacia arriba. Porque puede rebotar hacia abajo también, ¿eh? No es que aquí no. Bueno, pues, tenemos un primer episodio, un primer escalón en los 69 y luego ya en el máximo anterior, ¿vale? En la zona de 76 hasta los 80 que tocó. En cuanto a Atom, ¿me gustan los...? Ahí con la letra A. Vamos a ir entrando por letra. Atom, pues, ya está dibujado el soporte. Claro, clarísimo, en 29.63. Entonces, y además como zona, como tenemos ahí esto y aquí, esto, vamos a dibujar esta zonita, así. A mí me gusta dibujar muchas veces las zonas para, si voy a hacer entradas o salidas o tener claro dónde están. Vale, igual, ¿vale? Tenemos la misma confluencia. Tenemos un soporte con la media de 50, que bueno, igual, ¿veis? Tenemos un cruce rojo con la nitro hacia arriba. No le hacemos ni puñetero de caso porque si esto no es así, mañana se pondrá en verde y seguirá hacia arriba. Mañana o pasado, ¿vale? No tiene que ser un día, pues, uno o dos días, tres días, no pasa nada. Si perdemos este soporte, evidentemente, ¡pam! Nos iremos a una zona de soporte inferior. Pues tenemos aquí media, media zona, y aquí tenemos una zona más interesante, yo creo, la zona de 25, donde, pues, podríamos venir a, vamos a ponerlo, ¿vale? Una por aquí y otra por aquí. Estos toques son bastante importantes y parece una tontería, pero es que, claro, del centro de esta a esta es un 6 y pico y aquí un 15 más importante, ¿vale? Creo que es más importante esta, por demás, casi una resistencia ahí, aquí igual paró un poquito, se fue abajo, volvió a pasar, se fue abajo y al final lo pasó. Bueno, estamos hablando de, si queréis ver cuál es importante de verdad, podéis ir a las semanales. Entonces, si nos vamos a la zona semanal, incluso, fíjate, tenemos más abajo. Este sí es importante, pues, semanal veis el cierre y este apoyo que hubo aquí. Pero este que tenemos aquí, estos que tenemos aquí intermedios son de diaria, sí, de 4 horas, pero como semanal lo tendríamos incluso en 23, ¿vale? Esto es importante, de vez en cuando mirar un poquito más allá del rango en el que trabajamos para buscar soportes y resistencias que son importantes. Vale, y a Atom le pasa exactamente igual, ¿vale? Que le pasa a AVAX, si toca y hace un rebote, pues se nos irá en principio aquí a la zona de 38 y después a buscar el máximo anterior. Si pierde, pues ya sabes, tenemos aquí, yo creo, apostaría más por la zona de 25 y hemos visto que semanal tenemos la zona de 23, ¿vale? Pues, bueno, que nos coincide más o menos con la media de 100. Vamos a ver. Yo no creo que llegue tanto la sangre al río. Crucemos los dedos. Y Jaime, que había pedido de TH, ya está, vale, pues ya hemos terminado, hemos terminado con las peticiones. ¿Estamos sufriendo? Pues bueno. Joder, Fai, con Mayek, cada H en 10. Vaya tela. Tita, un 8%, Kawa, TLM, maná. Tomísigo, oh my god. Tezos, Eos. Atom, Matic, Atom, Matic. Los library credits, no puede ser. Los library credits, K10, esto no levanta la cabeza. Bueno, ya la levantará. Ya la levantará y en el próximo rally ya sé dónde van ahí todos, ¿no? A Bittrex, o a Wobby, al que lo tenga, me da igual. A cualquier Q3 Chain de esos. Y los Axies también están bajando. Hola, qué bueno. A ver si bajan a la... Si yo es que... A ver, si hay que entrar, se entra. Pero entrar para, no. Me explico. Yo los Axies, si se vienen aquí, pues podría comprar. Y si luego se vienen aquí, también podría comprar. ¿Vale? Van a comprar para largo plazo. No me importa. Pero si no vienen aquí, no me vale la pena. ¿Por qué no? No, yo no. Yo me espero. Y si no, que se venga la salida Nitro. Más. Y entonces sí. Sí. Pero bueno. Primer toque. Porque como esto se mueve más con la compresión, la coja. Entonces si viene aquí, a la alma 20. Y da un toque 104, 105. Depende de lo que siga subiendo. Cuando llegue y toque. Bueno. Pues una comprita para hacerte a lo mejor una subida de eso. Un 10%. ¿Vale? Si luego sigue cayendo, pues otra. Ahora aquí y así. Por ser un poco dinámicos. Los SLPs que están justo debajo del. Pero también perdiendo un 6 y pico. Tiene una resistencia aquí importante. A ver si esta línea verde de estos mínimos que está aquí. Con este. Es capaz de pasar algún día. De momento tienen cruce. Pero tienen que seguir. Tienen que seguir con fuerza. Si no, mal asunto. Con Pound que se nos está desinflando un poquito aquí también. Está haciendo pullback sobre la. ¿Entendéis? Hizo en 4 horas y ya lo está queriendo hacer en diario el jodio. Pero bueno. Que haga lo que quiera hacer. Ya subirá. No pasa. Zílica. Es que está ahí bastante pérdida. Está todo rojo, todo rojo. Uy, la novia. Todo no. Todo no está rojo. Hay que ser positivos. ARDR. Rose 1,175. O está la mecha yéndose para abajo. Lina también. Y la mecha está ahí. Judo. Se ha ido a tocar. Fíjate lo que os dije el otro día. Pasa la media de 50. Y si tiene fuerza se va por la de 200. Lo ha tocado. He hecho pum. Casa. Y me voy para abajo. Enhorabuena a los premiados que lo hayáis visto. ¿Vale? Pues esto lo dije. Vamos. Lo dije. Pero vamos. Como ellos. MDX. Que sigue ahí fuerte. Bien. Mainframe. Que sigue aquí. Bueno. Después del mechón que ha metido. O sea. Ay, la que putada. Sorry, eh. Pero 47% y desinflarse de esa manera. Ya lo siento por toda la gente que se haya quedado pillada ahí. Qué faena. Porque además te echa una vez y te echa ahora sí. Uf. Qué feo. Fía el 8%. Bien. Estoy recuperando un poquito. Porque, bueno, mira. Llevamos unos días. Positas y IDEX. Joder. Con IDEX. Mira, mira. A lo tonto, a lo tonto. Está ahí a ver si pasa a la EMA 20. Aquí tenemos más histórico. Bueno. Y los shorts de Bitcoin han subido un 41%. Barbarité. ¿Qué barbarité? Un 41%. Esto es importante. Esto es importante. Lo que no sé si van a durar mucho. Pero. A ver. Desde aquí fueron abajo subiendo poco a poco. Hasta metieron pepinazo y pepinazo. Cayeron. Estamos en zona caída, caída. Es que muchas veces el comportamiento se ve bastante mejor. Aquí. Podemos que de aquí se vaya abajo. Y luego se vaya arriba. Porque si se va arriba, nos vamos a meter un buen pepinazo. Pero bueno. Ya lo iremos viendo. De momento vamos a terminar con Bitcoin. Bitcoin está. Pues eso. Indeciso. Antes estaba indeciso verde. Ahora está indeciso rojo. A ver si llega a esta zonita que tenemos marcada. Compra. Y ya podemos ir a hacer un tudemon. Un tudemon donde quiera. Donde quiera. Pago el billete. Importa. Mirando. Haciendo una mirada en cuatro horas. ¿Vale? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Un detalle muy importante. Por eso digo siempre tener en cuenta los canales que dibujamos. Quedan dos horas y veinticinco. Y todavía no tiene por qué terminar así. ¿Veis que estamos? Un toque que hubo aquí. Toque. Toque. Y dije. Esto tiene que ir a apoyarse aquí. Y salir para arriba. O perderse. Y de momento lo que hace es perderse. No sé si va a terminar así o no. Pero sí se pierde. ¿Dónde tenemos que venir a apoyarnos? Pues a estas zonitas que tenemos aquí. A la zona de los 52. Que ya dije que sería muy bueno venir a apoyarnos. Inclusive. En diario. ¿Vale? Sería bueno venirnos a los 54. ¿Vale? Si no está abajo. ¿Veis estos picos que hay aquí? Una apoya aquí. Otra apoya aquí. En la zona de 50. 50. Entre 50 y 54. Es buena zona. Pero como tenemos aquí estos piquitos aquí. ¿Vale? Pues entre 52 y 54. Esta zonita que hay aquí. Pues sería bastante interesante una caída ahí para seguir. En diario. Ya visteis que tenemos este toque y este toque. ¿Vale? A mí si se viniera a tocar aquí. Y me haría un favor. Pero si no lo hace. Pues tampoco pasa nada. No le vamos a recriminar nada. Pobrecillo. Si sigue subiendo. Pues te vamos a decir. No subas. Pues no. Tú subes. Tú subes. Vamos a ver cómo termina esta vela de 4 horas. Quedan 2 horas y media. Para el cierre del día. Cierre de la semana. Y bueno. Importante. Pues si cierra por fuera. Puede recuperarlo al instante. Pero tiene que ser en la siguiente de 4 horas. Si no. Y confirma la siguiente de 4 horas por debajo. Pues nos iremos. Pues irá inmediatamente. A esa zona de 52-54. ¿Vale? A lo mejor viene simplemente si queda aquí. En 58. ¿Vale? Este como igual que hizo aquí. Y se fue para arriba. Puede ser que haga lo mismo. ¿Vale? Pero no estoy ahora muy por la labor de buscar un soporte. Sinceramente. Prefiero que se vaya un poco más abajo. Claro. Lo que hay que hacer. Bien. Por lo demás. Nada. Chicos. Chicas. Tener paciencia. Esto va de paciencia. En un porcentaje altísimo. El movimiento. El propio movimiento. Que tenemos de Bitcoin. De esta subida. ¿Vale? Igual que hemos hecho antes con Ripple. Esta subida. Bueno. Vamos a hacerlo aquí. ¿Vale? De donde empieza el arranque. No desde este mismo. Este mismo. Pertenece a este otro movimiento. Del arranque. El toque en la línea de tendencia. Al máximo. ¿Vale? Tienen posible retroceso. Ese posible retroceso. En 0.38. Se nos va a los 50.500. ¿Vale? Y si se nos viene al Golden Pocket. ¿Vale? Estaría entre los 48.600. Y la línea mágica que tenemos aquí. ¿Vale? En los 46.750. Y además coincide clavadito. A esperar. A esperar. Yo estoy esperando. O sea. Yo aquí lo tengo. ¿Vale? O sea. Mi entrada. Futuros. Primera entrada. ¿Vale? Por encima de la media. 50.000. 53.050. ¿Por qué? Porque este máximo anterior. Este toque que hubo aquí. Ese apoyo. Que lo cumple. Bien. Que no lo cumple. No pasa nada. Ya habrá otra oportunidad. Que se va más abajo. Pues si tengo para comprar. También más abajo. No pasa nada. Será por compras. Pues si hay que comprar. Pues se compra. Toma por saco. De momento. Eso es lo que hay. Paciencia. Hay que armarse de paciencia. Porque este mercado. Va de paciencia. No va de nada más. Así que bueno. Chicos y chicas. Lo que digo siempre. ¿Vale? Invertir con mucha cautela. Y que la paciencia. Os acompañe. Y que la paciencia. Gracias por ver el video.